Ustedes busquen las esferas del dragón, porque Kamisama no puede hacer algo como revivir a los muertos. Mientras tanto, yo me quedaré con el hijo de Goku, ¿está claro? ¿Qué? Estás bromeando, ¿verdad? ¿Qué vas a hacer con él? ¿Quieres comértelo, verdad? ¿Comerme él? ¿Estás loco? ¿Qué... qué vas a hacer? Ese niño llamado Gohan, podrá obtener un gran poder si se entrena adecuadamente. Necesitamos de su poder para cuando lleguen esos dos Saiyajin, dentro de un año. Y yo soy el más adecuado para entrenar al hijo de Goku. Aunque nos digas eso, creo que... creo que alguien no te lo va a permitir. Debemos preguntarle a su madre si lo permite. ¡No hay tiempo para sentimentalismos! ¡No hay! Si siguen con sus excusas, los exterminaré de una vez por todas. ¿Qué? ¡No! Dentro de un año, iré a la casa de ustedes junto con este pequeñín. Y cuando revivan a Goku, díganle que estaré esperando ese momento. Les juro que no me haré responsable de esto. Ese niño morirá, y si tiene suerte, se convertirá en un maleante. Se... se enfadarán Goku y también Milk.